Soy consciente de lo perdido que estuve Merecen una disculpa Pasé por mucho la verdad Tuve una crisis existencial Aparte de la universidad Hasta me veo más demacrado si no me equivoco Pero la vida sigue Tampoco los quiero dejar solos No lo merecen Pero aquí estamos de vuelta El día de hoy vamos a video reaccionar a lo que sería una canción que sacó Mike y los compas Dedicado a lo que sería su nuevo libro Los compas y la aventura miniatura La cual ya hemos hecho un video de eso Así que muy mal si no lo has visto Pero ahí te lo dejo Más adelante voy a traer lo que sería una video reacción A lo que sería el evento que se llevó a cabo hace unas semanas atrás Sobre su presentación de su nuevo libro Donde hubo novedad Solo leeré que cantan en vivo su nueva canción Y que están vestidos de su icónico personaje No adelanto más Dentro de unos días verán ese video Y vamos a lo que vinimos el día de hoy Le damos click a esta increíble canción Y escuchemos que melodía nos presenta el día de hoy Hoy toca merienda super metida Los compas reunidos suena divertido Pero nadie trajo comida Brindamos con cafelito para festejar Cafelito, eh Nueva palabra Hasta que parece algo para complicar Nuestra paz Ah bueno Pero que es esto Unas maquinas han traído luego el perro Los comandos ha mordido ya Qué tonto Qué tonto Qué tonto Qué ha pasado Está comenzando una aventura más Y yo solo quiero que me dejen dormir En paz Somos pequeñitos Nos pueden pisar Una aventura miniatura Donde fuimos a parar No sé como la selva Pero es mi jardín Está de aventura ahorita Es amenazante Todo está gigante No parece tener fin A ver, lo voy a parar un rato Porque quiero comentar varias cosas Primero, yo juraba que esta animación Sería estilo la ferrería de Mike Pero no, es distinta Si no me equivoco Lleva la animación O lo que sería el diseño A lo que originalmente es su libro Y otro dato que quiero recordar O recalcar Es que me interesa saber Si esto lo ha compuesto Dante Pero que ya sabemos que es Su ruptor musical oficial de Mike Si es así Estaría chido hacer un video aparte sobre eso Y otra cosa a recalcar Para seguir video reaccionando Es que es la primera vez Que ellos organizan Lo que sería una canción Para promocionar un libro suyo Parece un detalle bueno Y novedoso Vamos a seguir video reaccionando Y a ver que sorpresa nos encontramos Los gigantescos que nos piden almorzar Ey, yo también quiero almorzar Y un ejército de hormigas lo va a complicar Mucho mal Y volaremos Escapando del peligro Descubriremos Vaya ¿Qué se puede hacer amigos? Para ayudar Está comenzando una aventura más Pero no me han dicho cuándo vamos a almorzar Tiene buen ritmo Siempre pensando en comida Obviamente Una aventura en miniatura Donde fuimos a parar Esta vez Está comenzando una aventura más Escucho que a Maleón lo que la está persiguiendo Y yo solo quiero una vida normal Por el troll Por favor Somos pequeñitos Nos pueden pisar Tiene buen ritmo Me gusta Una aventura en miniatura Donde fuimos a parar Dios Dios Sí, exacto Ahí está Dante Cero es quien lo produjo la canción Así que próximamente tendré a hacer un video con él A ver, la verdad No sé si es por primera vez que la escucho Pero no es que me ha pegado bastante la canción Pero tampoco suena mal Aunque ha tenido mejores entregas, sinceramente Para promocionar su libro está correcto La animación es muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver Y ojo, ojo con esto Hace unos días atrás Me llegó lo que sería el libro Que salió recientemente también Sobre el volumen 2 De la perrería de Mike Me lo envió el queridísimo Mike Crack La verdad, muy agradecido Por este gran detalle Especialmente no olvidarme de mí Pero no solo es un libro No, señores Porque lo que vamos a ver a continuación Es algo de otro mundo No, la verdad es una simple firma No es la simple firma Es lo que dice dentro del libro Ustedes lo ven al revés Pero yo se lo voy a traducir Dice Grande Mañana Potscat Ojo que ya lo está prometiendo Potscat Aquí yo Dejen aquí su comentario Para que cumpla Por favor Que lo necesitamos, la verdad Para Omzo con jamor Mike Crack La verdad Un gran detalle Me encantó Me gustó No me la esperaba Y peor ese chistaco Que me acaba de plantear aquí Pero la verdad es Compren su libro Están muy buenos Recomendado 10 de 10 Espero que les haya gustado el video del día de hoy Si es así no Dejame tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena